Y sin lugar a dudas, si hablamos del género masculino, hablamos del Master, Master, Duster, Turbo, multiplicado por dos, al cubo y al cuadrado, Cristian Domínguez. Tú sí que no te tomas la molestia de esconderte del mundo. La lista es tan larga que no alcanza la nota para enumerar a todititas las que oficializó. ¡Ay mamacita! ¡Hasta se me lengua la traba! Tú eres el mismo ejemplo de que el amor no se oculta. Y tu premio, la familia hermosa que tienes, junto a Famelita y María Cataleya. Y felizmente ya colgaste los chimpones. En definitiva, el amor no es para ocultarlo, sino para vivirlo y disfrutarlo intensamente. Bueno, ahora seguramente también, agradecer a la producción por el video, pero seguramente también está mal. Uno, gracias, cuídese de eso. Es que era de chicas. Era de chicas y lo metieron. Eso quiero decir, el video era de chicas, mujeres que oficializan. ¿Por qué entró Cristian? Le encanta. Ahora también está mal, seguramente estoy equivocado. Gracias, doctora. Cuidado por oficializar. No, toda la vida pierde Cristian Domínguez. El comentario, el comentario me lo voy a reservar para hacerlo de forma privada, porque es muy fuerte. Sí, por favor. Ahorita me quiero refrescar y ustedes también, porque nuestros amigos de...